Muchas gracias por darle like al canal, por seguirlo, por estar pendientes de lo que pasamos aquí. Tratamos de darles lo mejor de la música grupera. Tenemos a los Mier aquí, pero con puros éxitos en este masivo que está sensacional. Presentándoles toda la música bonita de los Mier. ¡Qué tiro! Se llama ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Vale, Garrote! ¡Viva el amor! Traigo, rumbo vagabundo. Viejo, pero no detengo mi camino rindo. Viejo, lloro cuando amo, pero sé que volveré a reír después si digo. ¡Viva el amor! ¡Aquí va el amor! Si se perdió, también se ganó. ¡Viva el amor! ¡Que venga el amor! Nada mejor para el corazón. ¡Viva el amor! ¡Aquí va el amor! Si se perdió, también se ganó. ¡Viva el amor! ¡Que venga el amor! Nada mejor para el corazón. Así soy yo. Y así seré, pues. La vida misma le enseñaba a ser. Amar, ya, ya, corazón de payas. Así soy yo. Río, que nunca le enseñó a mi vida. Amar, ya, corazón de payas. Pero esta vez me llora. ¡Vale, Canelo! ¡Vale, Canelito! ¡Vale, Canelito! ¡Cuidado! ¡Vale, Canelo! ¡Vale, Canelo! Cuanto duele tu pármina Tanto, pero son las cosas de la vida Anda, sigue tu camino Que sea lo mejor comparado con los adiós Y viva el amor, arriba el amor Si se perdió, también se ganó Viva el amor, que venga el amor Nada mejor para el corazón Viva el amor, arriba el amor Si se perdió, también se ganó Viva el amor, que venga el amor Nada mejor para el corazón Así sonó y así seré, pues La vida misma deseaba ser Amarale a mi corazón de payaso Río que nunca le tienes a andar Amarale a mi corazón de payaso Amarale a mi corazón de payaso Amarale a mi corazón de payaso ¿Qué más quiere usted? Un beso, vaya de la... Que es la tierra muy creado Estoy escuchando todo lo que está viendo Lo mismo en Estados Unidos, en México, en Europa Tira palma, tira palma, eso Amarale a mi corazón de payaso Amarale a mi corazón de payaso Amarale a mi corazón de payaso Gracias.